Compañeras, compañeros, Presidente, la verdad es que muchos aquí se preguntan, muchas, qué está pasando, qué estamos discutiendo, qué se está votando. Miren, lo decíamos hace unos momentos en la sesión de Congreso General, son estrategias de propaganda. No estamos votando una modificación relevante a la ley, no se está discutiendo eso. Es una estrategia de propaganda. Morena, venir a decir aquí que quieren una ley más dura para el desafuero, que la oposición sobre reaccione, y luego decir, están protegiendo a los corruptos. Se pronuncian así porque protegen a Naya, a Calderón. Este es el guión diseñado por la propaganda del gobierno. Pero no se está discutiendo eso, no se está discutiendo eso. Porque si quisiéramos hablar de impunidad y desafuero, aquí está radicada una denuncia, que por cierto, se le está intentando quitar el derecho a los ciudadanos y a las ciudadanas de presentarla, pero una denuncia de ciudadanas que pidieron el desafuero de Félix Salgado Macedonio, que tiene fuero aún cuando hay múltiples expedientes de sus agresiones a las mujeres y que estuvo aquí hace un rato con su fuero, acompañando la sesión del Congreso General. No se está discutiendo la impunidad. ¿A quién tienen en la cárcel? ¿A quién han encarcelado? Por favor, hablan de la presunción de inocencia para el Presidente de la República. Estamos absolutamente a favor. Pero porque es sólo para el Presidente de la República y no para las 100.000 personas que mientras estamos aquí sesionando, están en prisión sin sentencia. Se les debería de caer la cara de vergüenza de hablar de presunción de inocencia cuando aprobaron la ampliación de la prisión preventiva de oficio, que es inconvencional en el artículo 19 constitucional. Eso no sucede en ningún país democrático. Se les debería de caer la cara de vergüenza hablar de la presunción de inocencia cuando aplican un criterio selectivo. ¿Dónde está el juicio, el citatorio, la comparecencia ante el juez de los actos de corrupción? Se los dijimos hace un momento, nada más que todavía no lo entienden. Los corruptos son sus corruptos. Y esta reforma no tiene otro objeto que replicar esta guerra de propaganda y darle, por otro lado, protección especial al Presidente de la República. Es un cuento de propaganda, pero pueden decir lo que quieran. Pueden decir lo que quieran. La bancada naranja y Movimiento Ciudadano jamás usará esta tribuna para defender a un corrupto porque no somos como ustedes, que se convirtieron en lo que juraron combatir. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.